Muy bien César, ¿qué vamos a hacer? Vení Salchichón, a ver Che, ¿hay cumpleaños también? Un aplauso para Salchichón, che, nuestro ¿Cómo andás? Hola Bien Bueno, Salchichón ya está, che Este se comió un caballo y le quedó la cola fuera Qué barbaridad Muy bien, César, vení para acá Estábamos recién ahí adentro del aula Que nos estábamos cambiando ¿Y qué pasó? ¿Qué decía Salchichón? Que él es más inteligente, que sabe hacer muchas cosas Vamos a ver si es cierto lo que dice él ¿Qué va a ser inteligente, Salchichón? ¿Qué querías hacernos vos, Salchichón? ¿Qué querías preguntarnos? ¿De qué cuadro sos vos? Ay, yo soy de boca Bien, de boca, eh ¿Y vos? Yo también soy de boca ¿Y vos? De la luz ¿De la luz, hijo? De la luz ¿Por qué me preguntás? Porque yo soy de este Ay, ay, uy Un ojero Un ojero Ah, no, el ombligo era ¿Qué es eso? A ver ¿Este está loco o lo pateó un ropero? ¿Qué es eso? Gimnasia y esgrima de La Plata Ay, qué bien Un aplauso para Salchichón Qué bien De verdad, Salchichón Mirá Yo te voy a hacer otra más difícil A ver A ver, decime ¿Qué significa esto? A ver ¿Eh? ¿Gimnasia y grima de La Salta? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Chicos, ¿qué significa eso? Gimnasia y grima de La Salta ¿Alguno lo sabe? Vamos a ver ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa esto? Crema Dental Colgate Muy bien Eso no, nada A ver ¿Qué significa esto? Mirá A ver ¿Ves? ¿Es un avión a chorizo? No, no A chorro ¿Eh? Me rindo, che ¿Qué es eso? Mirá Esto es Choco Latte Águila Muy bien Qué bien Ahora me toca a mí Me toca a mí Sí, que lo voy a saber A ver, a ver ¿Qué va a hacer vos? ¿Qué es esto? ¿Callaste la bolsa? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué es esto? Partido de tenis No, de ninguna manguera Me rindo Mario ¿Te rendimos? Yo me rindo ¿Vos? Sí, sí, me rindo ¿Vos te rendís? Sí, me rindo Te rinde A ver ¿Qué significa? Esto es Un partido al Pim Pum Pim Pá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? A ver Un partido al Pim Pum No, ustedes no lo saben Los chicos lo saben Un partido al Pim Pum No ¿Qué es? No, esto es la revancha Choco Mirá Vamos poniéndolo serio Sí Me quiero sacar una foto ¿Usted querés sacar una foto? Y no tengo fotógrafo acá No han venido ningún fotógrafo Ay Pero si nosotros dos Somos dos grandes fotógrafos ¿Por qué me dicen si no somos? Ya, ya, te la bolsa ¿Ustedes son fotógrafos? ¿En serio? Yo y él somos dos grandes fotógrafos Mirá, te explico Quiero sacar una foto Para mandarle a mi novia Que está en España Ay, qué lindo España Qué lindo No recuerdo, mío Hace mucho que no la veo Ella me extraña ¿Qué es lo que más te gusta de España? Y lo que más me gusta de España Son los toros Te felicito ¿Por qué, Chuculengo? ¿Tenés el mismo gusto de las vacas? Me encanta España Y quiero mandarle una foto A mi novia que está en España ¿Vos sos fotógrafo? Yo y él somos fotógrafos ¿Y la máquina dónde está? La máquina la tenemos acá cerquita Mirá, tenés que ir a buscarla ¿Tenés el auto? Sí, tengo un auto en la puerta Mirá, hace dos cuadras así Cuatro así Un así Cinco así Ahí en la ruta Hay un hombre uniformado Con un sable Una gorra Ahí está la máquina Pero ahí es la caminera ¿Eh? Ahí es la caminera ¿La policía? ¿La policía? ¿La policía? Bueno, ahí dormimos anoche Así que voy de parte tuya Y de chiquitrulo Que me van a abrir Vos golpeá Golpeá que te van a abrir ¿Seguro que me van a abrir? Sí Bueno, enseguida vengo entonces La cabeza un garrotazo ¿Eh? No, no ¿Eh? ¿Cómo me vio matarás? No, te van a abrir la puerta Para entrar ¿Trajiste la máquina? ¿Qué máquina? ¡La máquina! ¡La foto que te dije! ¡La máquina! ¡Claro, la máquina! ¿La máquina de feitar? No La máquina de foto Para sacarle la foto a César ¿No trajiste? Sí Ah, pero tenemos la manta Ah, tengo una idea ¿A dónde? Acá está ¡Ay, mirá! ¡Eh, no! ¿Qué hacé? ¡Eh, qué hiciste! Te maté la idea Eso no se mata Eso está acá adentro Miren lo que vamos a hacer, chicos Ahora, miren ustedes en casa Lo que vamos a hacer Vos vas a hacer la máquina Tráeme el bolso Ahora van a ver la máquina Que vamos a fabricar Y vamos a hacer que sacame una foto ¡Ah! Ahí está Dame Acá está Ahí está Muy bien Miren bien, chueco Ah, y ahí está la manta del olvido ¿Por qué? Se la olvidó un mamado en el boliche Y me la traje ¡Ja, ja, ja! ¡Vos! Mirá Bajá el melón Y levantá el portón ¡Ja, ja, ja! Ahí está Muy bien Mirá lo que vamos a hacer, ¿eh? Cuando él venga Ya van a ver lo que vamos a hacer ¡Ay! Pará que no la puedo ¡Ay! Ahí está Muy bien ¡Ja, ja, ja! Ahí está Qué lindo que está ¿Verdad? ¿Verdad? Pará que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pará que... Ahí está Ahí está Ahí está ¡Eh! ¡Eh! Si pregunta por mí ¿Qué le digo? Decirle así, mirá Que fue a la farmacia A comprar un geniol Porque me dolía la cabeza ¿Que fuiste a la farmacia? A comprar un geniol Porque me dolía la cabeza ¿Ah, eso le digo? Así nomás ¡Ah! Ahí está Muy bien Ahí está La manica La manica Máquina La máquina Ahí está Acá se va a sentar Vos venís más acá Cuando él ¡Uy! Ahí viene Ahí viene No diga nada, chico No diga nada Usted en casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uuuh! ¿Qué pasó, señor? ¿Tu amigo dónde está? ¿Qué amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu compañero dónde está? Ah, se fue a comprar una cabeza Porque le dolía el geniol ¿Qué? ¿Eh? ¿Cabeza? No, no, un geniol Un geniol ¿Porque le dolía la cabeza? Porque le dolía la cabeza Ah, oiga Oigan, a vos no te conoce nadie ahí Nadie te conoce Nunca estuviste ahí ¿Por dónde fuiste vos? Yo fui por acá ¿Y la máquina me atajero por acá? ¿Qué máquina? La quiero ver Acá está de este lado Acá está ¿Pero la quiero verla? No, de este lado Pero déjeme De este lado Dejame ver la máquina Pero usted, un momentito Está de este lado Pero quiero verla Yo le digo Yo le digo Si usted quiere No, pero Si usted quiere Si usted quiere No, pero Si usted quiere Acá está la máquina ¿Eso es la máquina? Esa es la máquina Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de la máquina? Che, qué máquina ¡Ey! ¡Ey! Qué máquina rara, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? ¿Eh? Está muy, este... ¿Qué pasa? ¡La máquina! Quedate quieto Lengo Decime una cosa ¿Por qué no me describís la máquina? ¿Querés que te describa la máquina? ¿Qué es esto? Ah, bueno, muy bien Miren bien, chicos Aquí tenemos El lente de la máquina El lente de la máquina Esto es el lente Muy bien ¿Y esto qué vendría a ser? Esto es el fuelle El fuelle El fuelle de la máquina Muy bien ¿Y el objetivo dónde lo tiene? El objetivo ¿Cómo dijo? ¿Dónde tiene el objetivo la máquina? No, eso lo tiene tapado, señores Está tapado Decime, Chuculego ¿Cómo funciona esta máquina? ¿A percutor o a pelotita? ¿Cómo? Claro, si va a apretar el percutor Sale la foto Y si apretá la pelotita También sale la foto No, acá si apretá la pelotita Sale la máquina Echando diablo ¿Pero más podés sacar la foto? Sí, sí, caballero ¿Cómo no? Mire, muy bien Usted, siéntese acá ¿Acá? Muy bien, ahí está Siéntese ahí Muy bien Le voy a sacar De acá para arriba ¿Medio bruto o bruto entero? ¿Cómo medio bruto? ¿Medio busto? Ah, medio busto Claro, de acá para arriba De acá para arriba ¿Quién me va a conocer De acá para abajo? ¿Cómo me conocen? ¿Quién te conoce? Mi novia ¿Por qué te conoce? Por las medias ¿No ves que tengo...? Ahí está, señor Muy bien Fíjense bien, chicos Usted en casa también Ahí está Muy bien ¿Estoy bien ahí? No, es fiero nomás Pero no Lo voy a mirar Señor Con un ojo Míreme hacia mi derecha Ahí está Con el otro ojo Hacia mi izquierda Con el otro ojo Míreme Tengo dos ojos nomás Entonces yo soy un fenómeno Tengo tres ¿Por qué tenés tres ojos? ¿A dónde tenés? Tengo dos Y un ojo de gallo Siéntese, señor Ahí está Muy bien ¿Estoy bien ahí? No, espera un momentito Ahí está A ver No, no, no No me doble la nariz Ahí está Ahí está No, no, no Se me ponga de costado, señora A ver ¿Vos lo vas a voltear? Y bueno, quédese quieto Estoy quieto Así lo va Qué barbaridad Espera un momentito ¿Lo vamos a peinar? Vamos a peinar un poquito, señora Muy bien Muy bien Atención, eh Ahora Vamos a proceder A sacarle la foto Atención, eh ¿Está listo? No se mueva, eh Yo no me muevo Ay, qué lindo que lo veo No se mueva, señor ¿Eh? Sí, no se mueva No, no se mueva, señor No se mueva, mire No se mueva, señor No se mueva No, no, no Usted se está moviendo, señor No, no Yo le voy a decir una cosa Usted No se tiene que mover ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué te das vuelta con esa máquina? ¿Vos para qué te cambiaste lugar? Pero yo estoy ahí en mi lugar Vos te das vuelta con la máquina Pero qué Máquina Pero qué barbaridad ¿Qué hace la máquina? Pero qué Quédate quieta ¿Eh? ¿No ves que es computadora la máquina? Ah, es computadora, eh Hay que hablarla, sí Es impresionante Siéntese, señor Ahí está Estoy sorprendido con la máquina, eh Muy bien Ahora sí Vamos a proceder A sacarle la foto, eh Atención, eh Muy bien A ver ¿Qué tal, bebé? Ahí está No se mueva, señor, eh Lo veo medio negro blanqueando, eh Ay, qué lindo que está Quietito nomás, eh Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pasó, ya pasó ¿Qué pasó? Una desgracia, desgraciada ¿Qué desgracia le pasó ahora? Se rompió un factrito de ácido Qué mala suerte Qué barbaridad ¿Voy a poder sacar la foto entonces ahora? No, esta tiene ácido de repuesto ¿Qué ácido usa? Esencia de poloto, 4 pesos al kilo Así que voy a sacar la foto igual Sí, le saco la foto enseguida Atención, eh Ahora sí, eh Adentro Afuera Es fuerte el ácido Ay, qué barbaridad Ahora sí, eh Adentro Afuera Ahora sí, señores Ahí va, eh Ahí está No se mueva, eh Una sonrisa en los ojos Y una mirada en los labios Ah, no Ahí está quietito, eh Quietito No se mueva Atención, eh Listo ¿Qué fue eso? El flash ¿Eso fue el flash? Ya está Bueno, quiero ver el negativo Yo quiero ver el positivo Ah, de ninguna manera Ah, no De ninguna manguera Chame, yo quiero ver el negativo Si vos mostrás el negativo Yo te doy el positivo ¿Cuánto me vas a cobrar? Y por una foto le vamos a hacer más o menos Y le vamos a hacer unos, este Soletecientos pesos No, me levanté Chame, ¿cuánto me vas a cobrar por una foto? Setecientos pesos ¡Pues estás loco! Pero por dos le hacemos menos ¿Cuánto me vas a hacer por dos? Y por dos le hacemos quinientos ¿Y por tres? Y por tres le hacemos cuatrocientos ¿Y por cuatro? Le hacemos trescientos ¿Y por cinco? Doscientos ¿Y por seis? Al final le vamos a tener que pagar encima Mirá, quiero una sola foto Y bien en color Ah, está Listo En color En color, ¿no? Una sola foto Muy bien Atención, déjeme retocar la manica Ahí está Atención, eh Vamos a ver A ver Listo Se va a poner contenta Cuando mira mi foto Mi novia Y en color y todo, señores Una barbaridad ¡Qué lindo que está! Una barbaridad Estoy impaciente Bueno, pará El pachado de hambre Bueno, qué barbaridad ¡Ay, qué lindo que salió! Igualito, igualito, señores Una barbaridad ¡Ostras! ¡Ostrasme a mí la foto! ¡Salió igualito! ¡Qué barbaridad! ¡Eh, ahí está! Está un espectáculo, eh ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¡Burro! ¿Y qué culpa tengo yo Que su mamá lo ha hecho burro? ¡Pero no! ¿Por qué me hiciste? A ver A ver ¡Pero mirá este! ¡Pero mándense a mudar los dos! ¿Por qué me hicieron? ¡Sin vergüenza! Vos también Eras cómplices En esto Vos también sabías ¿Qué pasaba? Muy bien, gente linda Nos vamos a la tanda Y volvemos enseguida, eh Vamos a un corte Enfocando a toda esta gente Que nos acompaña Acá en La Bianca En la Escuela 69 Isla Malvina Y volvemos enseguida, eh Vamos con la música de Marito ¡Marito! ¡Marito! ¡Gracias!